Los datos estadísticos nuestros, estos días pasados lo mencionaba, nosotros hemos tenido ocho presentaciones de procedimiento de crisis de empresa en el 2018 y hasta ahora tenemos dos presentaciones hechas. Yo rescato, porque tiene bastante que ver también en esta cuestión, las relaciones. Nosotros hemos construido en mucho tiempo, por cierto, en muchos años, y nosotros, el gobierno de la provincia, el gobernador Pazalacua, los gobernadores que lo precedieron, ha sido un proceso de construcción de diálogo constante con los distintos sectores y en la responsabilidad que me toca hay un diálogo constante y permanente con la representación empresarial, comercial, como también con la representación sindical. Esto que nos permite permanentemente sentarnos ante los primeros síntomas, ante los primeros signos. Así fue, y suelo relatar también, enero del 2016, era el secretario general de la UOCRA que estuvo acompañándonos expresándonos la preocupación con respecto a la obra pública en nuestra provincia. Un sector dinamizador de la economía por excelencia, que ya se estaba viendo amenazado por las decisiones de restringir en nuestra provincia la obra pública. Y esto fue ocurriendo sistemáticamente. Y el otro dirigente sindical que se hacía presente en esos primeros días del año 2016 fue Domingo Paiva. Ustedes lo conocen, el representante del sector maderero, preocupado por la apertura de la importación. Digo, es una mención a los efectos de señalar claramente que hay una relación constante, periódica, permanente, con el sector de la representación sindical y de la representación sindical, que nos permite muchas veces seguir reconduciendo la situación casi como previo a una presentación concreta del procedimiento preventivo, que es una presentación que significa ya la necesidad de tomar medidas para el sector empresarial que tiene que ver con medidas de ajuste que nosotros queremos que se eviten. De hecho que las políticas públicas del gobierno provincial apuntan todo a mantener el consumo. No, estas políticas públicas no son financieras, son de defensa del empleo, que ha sido y es nuestro objetivo constante y permanente. Y por cierto que hoy hablar de nuevo empleo cuando realmente nos estamos enfrentando es un proceso de pérdida de fuente de trabajo. Ese es el cuadro hoy. ¿Estos programas han hecho que la caída de empleo sea menor que en otras provincias? ¿O es igual? Bueno, es difícil hacer un análisis comparativo en donde sí yo advierto una clara diferencia es en un gobierno que desde hace mucho tiempo está activamente promoviendo sostener el empleo. Es difícil hacer el análisis comparativo de la pérdida de empleo en una provincia o en otro. En general, en general y obviamente que son las políticas macro que escapan al resorte de las definiciones de los gobiernos provinciales, las reuniones plenarias, nosotros hemos tenido una hace dos semanas atrás en la provincia de Corrientes y el intercambio de opiniones con los distintos funcionarios de las otras provincias del país. Hay un país que está perdiendo empleo sistemáticamente, que viene perdiendo empleo sistemáticamente. El resultado, claro, de las grandes políticas públicas del gobierno nacional que escapan a la decisión desde lo provincial y que está siendo planteado también por las provincias de manera sistemática de los responsables nacionales. Según la estadística, serían cerca de 3.000 a nivel país. ¿En misiones cuántas han cerrado? ¿Hay un número? Ah, me refiere usted a empresas. Sí, a empresas. A empresas, a empresas. Nosotros, a ver, los datos estadísticos son todos nacionales. Yo no diría el cierre de empresas. Las pymes nuestras, aún en un proceso de pérdida de capital, siguen sosteniéndose, siguen sosteniéndose. Claramente, por ejemplo, en el rubro de la construcción hoy tendremos casi 9.000 puestos de trabajo menos de lo que teníamos en los picos más altos. Sigue siendo el más afectado, ¿no es cierto? ¿Cuáles siguen en orden de...? En el universo sigue siendo el más afectado, claramente. Y el segundo es el de comercio. Porque en el comercio, y es difícil lograr el dato estadístico, pero el comercio, claramente, ha habido muchos cierres de comercio. Y ahí sí, no digo empresas, digo comercios. Muchos de ellos como unidad de gestión familiar, pero que también generan riqueza, generan empleo, claramente. Y destaco yo la construcción, miren, a ver, por los números de la cantidad de trabajadores, por la dinámica económica, y por un círculo virtuoso que en nuestra provincia se vio en torno de la obra pública, porque generó muchísimas pymes que son pymes nuestros. En la conflictividad, o en la previsión de la conflictividad, para nosotros, era comunicarnos con el responsable de la empresa y resolver la cuestión. Pero además, todo ese empleo, ¿fue empleo digno? Fue empleo registrado, fue empleo con cumplimiento de la norma de salud y seguridad del trabajo. ¿Y esto qué le digo a ustedes? Lo digo y lo dije hace 10 días atrás, al nuevo Secretario de Trabajo de la Nación, cuando señala, pero los números de la macroeconomía. No, los números de las economías regionales hay que analizar en función de una variable tremendamente importante para nosotros. No solamente por lo económico, por lo empresarial y por los trabajadores, sino por la necesidad de respuesta social que deben dar los gobiernos al déficit habitacional que existe. Gracias.